Y el domingo pasado se dio inicio al nuevo año en el calendario chino y según su horóscopo es el año del conejo. Para saber qué significa esto y qué podemos hacer para este buen comienzo, invitamos a Irma Hernández, experta en metafísica china. Irma, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Felices de tenerte sobre todo porque queremos entender un poco qué se puede hacer en la casa para que también nos convenga. Yo celebro todo, el chino, el normal, todo, porque quiero buena suerte este año. Excelente, la metafísica china es muy precisa y nos dice que el año nuevo chino del conejo de agua es muy favorable. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que sea favorable? Primero que nada entender que este año tiene dos polaridades. La rabia es la polaridad negativa, esa no me gusta y la polaridad positiva es la tolerancia y la compasión. ¿Qué tenemos que hacer? Si tú vibras en tolerancia y en compasión y no te dejas dominar por la rabia, este año va a ser muy favorable para ti y para todos. ¿Qué tal que es importante vivir por el lado positivo de la vida? Pero vamos a comenzar con cositas que podemos hacer de pronto en la casa para agarrar esa buena energía. Para vivir en armonía este año, tú vas a agarrar y en el norte vas a colocar una sábila. O sea, en el norte de la casa. En el norte de la casa. ¿Y cómo yo sé cuál es el norte de la casa? Excelente pregunta. ¿Cómo vas a hacer? Por el este sale el sol, ¿verdad? Ok. Entonces, si tú te paras viendo el este, a tu mano derecha vas a tener el sur, atrás tuyo está el oeste y de este lado, ¿qué vas a tener? El este. El este. Y si no, usen la brújula que les dé el iPhone, que sirve para algo, señores. Muy bien, tremendo tip. Comenzamos por aquí. En el norte vamos a colocar una sábila con una maceta roja bien bonita y un lacito rojo. Atiéndela todo el año, le echas agüita y te estás conectando con todos los elementos de la naturaleza y ella va a estar ahí armonizando. Ok, perfecto, me encanta. Norte, sur, una vela roja. ¿Y por qué el rojo? Suena tanto. El rojo es un elemento fuego que nos ayuda a armonizar. El rojo es el sol. Nosotros no podemos vivir sin el sol. Es por eso que se usa tanto el color rojo. Perfecto. El rojo es lo que nos mantiene vivos en este planeta. Entonces, tenemos para recapitular. Acá la sábila la ponemos en el norte. En el norte la sábila. La velita roja con el car. Roja en el sur y la vas a encender todas las mañanas. Haces una meditación de gratitud, amaneces y agradeces todos los días. ¿Y qué ponemos en el este? En el este una pareja de elefantes. Así, plateados, dorados o blancos. Me pregunto, ¿por qué elefantes y el año del conejo? Porque los elefantes representan a la pareja, representan a la salud, la prosperidad y en el este van a estar creando esa vibración. Todo es energía. Los adornos nos representan una energía, su forma redonda y su elemento metal. Me encanta. Tiene que tener la trompa viendo hacia arriba, como ustedes están viendo estos dos que están aquí. Y este bowl en base que vemos color dorado. Dorado. Este bowl de metal tiene que ser de metal y color dorado para que esté armonizando en el oeste de nuestras casas. Y además va a estar activando la profesión. Reconocimiento profesional. Ascensos. Es importante que lo coloquen. Irma, las personas que de pronto son conservadoras y digan, Ay, no, es que yo no creo en esto porque yo soy cristiano. ¿Qué podemos decirle para que entiendan un poco que esto no tiene nada que ver con la religión? Es que lo maravilloso del feng shui y este conocimiento ancestral es que no necesitas creer. Ok. Tú pruebas, experimenta, tú lo colocas y si te gusta lo que ves, lo que sientes y lo que empiezas a vivir, lo sigues practicando. Ay, me encanta siempre tenerte por la serenidad y la manera en la que hablas. Sí quiero que le dé al público tus redes sociales para que vayan a seguirte, se las súper recomiendo. Son maravillosas las redes de ella. En feng shui tips 88, ok, me pueden seguir, pueden ampliar esta información, podemos y yo los voy acompañando todos los días. Claro. Gracias. 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 Gracias.